¡Suscríbete! ¿Ganamos? Sí, sí, ganamos el concurso y usted ganó mi corazón. ¡Suscríbete! 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 ¡Pará! ¡La estás asfixiando! ¡Basta! ¡Parece en una sopa! ¡Basta, Tommy! ¡Basta, Tommy! ¡Basta! ¡Humberto, mira! ¿Qué pasa? ¡Ay, imbécil! ¿Lo ves? Paremos con los insultos Tengo que ver No veo porque no tengo lo lento ¡Se están besando! Se están besando Bueno, se están besando Ahora, ¿por qué se están besando la televisión? Humberto, ¿no ves que se están besando? Sí, entendí el concepto Ahora, lo que yo pregunto es ¿Por qué se están besando la televisión? Por un concurso de morondanga Que quiso hacer pasta ¡Tomi, va! Aflojá Rebeca, por favor Aflojá un poco, no te va a escuchar ¿No ves que tiene todos los oídos llenos de saliva? ¡Vos te estás burlando de mi momento de desgracia! Bueno, hay que poner un poquito de humor a esto, Rebecocha ¿Un poquito de humor? ¡Vos vas a terminar contando chistes el día de tu entierro! Y vos, Tomás Valiente No creas que te vas a salir con la tuya Cuando te agarres te voy a matar Porque yo no tengo ni un pelo de tonta ¡Ni un pelo! ¡Un baño de crema necesito! Juanita Fue el beso más dulce que di en mi vida Fue... ¿Qué? Increíble Sí Fue... Fue tierno Perfecto Dulce Precioso Muy... Rico, muy rico ¿Cómo rico? Sí, muy rico porque Tu boca Tiene un gustito muy especial Y... Y además tu piel ¿Cómo huele tu piel, Juanita? Me encanta Me... Me muero por quedarme a... A vivir en tu boca ¿Sabés? ¿Y qué desee? Sí Buenas tardes, oficial Inés Oficial Saturnino Canuto Recibimos una denuncia ¿Una denuncia? ¿Qué denuncia? Llamó a una vecina por un evento de dudosa moralidad Sí Hoy somos los campeones Y Sandro, ¿qué decís yo? Es lo mejor Ay, pero con vos fingía, nena ¿Qué te pasa? Con vos fingía Espabilate un poco Si hasta se te cayó un hilo de baba ¿A quién? ¡A vos! ¡Deme! Termine de tomarle los datos Señorita, ¿quién es el organizador de este evento? No sabría decirle bien Pero bueno, necesita mi dato Oficial, oficial Oficial, venga, venga, venga Venga ¿Usted quiere saber quién es el organizador de todo esto? Chicas, tranquilas, tranquilas Yo sé que estoy besando muy bien Pero hay para todas Quédense tranquilos Tengo el beso prohibido como los boxeadores Quédense tranquilos que hacemos una reunión en casa Y las beso a ambas Usted queda detenido por ser el organizador De un evento de dudosa moralidad No, yo no organicé nada, señora Acá hay una confusión Vete y decide Perla de verticales No, yo soy concursante Sí, sí, sí Pero señora No, 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 no Policía 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 Atendeme, Tomás Atendeme Porque te juro que Atend... Ah, no lo puedo creer Tomás Valiente ¿Te volviste loco o qué? ¿Cómo de qué estoy hablando? Del beso Del beso De diez minutos que te diste ¿Era necesario? ¿De qué profesionalismo me estás hablando? No, 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 no No te quiero escuchar por teléfono No voy a hablar de este tema con vos por teléfono Lo vamos a hablar personalmente ¿Le corté? Ah, le corté Soy una tarada Le corté No Hola Se cortó, Tomi Rebequita Rebequita Después te llamo Sí, después No, después no Vamos a hablar ahora No puedo ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Estás con tu novia? ¿Que no te deja? ¿No te deja ni a sol en la sombra? ¿La tenés prendida como si fuera un velcro? Ahora que es famosa ¿Famosa? Sí, queridos Y salieron en todos los medios En televisión En radio Hasta en internet Decime, hacía falta Te voy a matar Tranquilízate Tranquilízate Esto es muy bueno para nosotros Quiere decir que el trabajo va más que bien No parecía un trabajo, Tomi Más bien parecía Parecía Real No, no exageres No pasa nada Lo que pasa es que vos no estás acostumbrada A verme trabajar como Como un profesional Vas a tener una carrera profesional muy corta No seas tonta, ¿eh? De ya acelera Acá está todo bien Más te vale Más te vale que esté todo bien Porque te juro, gatitos y amés Que te voy a buscar Te hiervo Te corto en pedacitos Y te tiro como comida A los gatos mugrosos del botánico Pero qué feo eso Comida para gatos Ay, estoy tan contenta Acá estás Acá estás Primo Primo Tú eres un campeón No te ves Yo soy el mejor Voy a traer unas copas Pero, pero Escucha, vos, Boris Ay, Iván Estoy tan emocionada No lo puedo creer Sí, sí, yo también Yo estoy tan emocionado también Juanita, nos tenemos que ir, ¿eh? Sí, sí Nos tenemos que ir Bueno, gracias Sí, sí, sí La verdad, yo también Muchas gracias Muchas gracias Vamos Impresionante Nos vemos, ¿eh? Chao Chao Lelo, te hace falta Qué lástima, ¿no? A ver Me falta hielo No, me venís Genial Vos sabés que estaba poniendo acá el champán en la champanera Y me falta hielo No me vas a comprar una bolsita de hielo Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Cómo te ves si te corto en pedacitos? Ahí voy a quedar un poquito feo en pedacitos como el narito Nelson ¿Qué es esto, eh? ¿Qué? ¿Qué es esto de estar festejando la victoria del enemigo? ¿Y querés que te vayas a hacer los mandados? ¿Qué pasa? ¿Te volviste loco? No, está bien Si no vas a ir, devolvemos los 20 pesos No, señor Estos 20 pesos quedan para papá ¿Eh? Presta atención ¿Qué? Te veo como agresivo Como que no estás relajado ¿Qué pasa? ¿Qué te quito contractura? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Me vendiste? ¿Eh? ¿Me vendiste? No, no, en todo caso fue Celina Yo no fui Pasa que Juanita, viste, que era Tomás Y bueno, no, no, no ¿Y por qué no me defendiste? Porque Vos sabés cómo son las minas Vos entendés mucho de minas Son caprichosas, ¿no? A mí no me interesa cómo son las minas A mí me tenés que sacar a Tomás del medio Sí, pasa que no lo pude hacer, Renzo Ah, no, te pido que... Bueno, lo vas a tener que hacer Porque si no, Juanita se va a enterar de todos tus secretitos No, 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 no Te pido, por favor Vos no querés que se entere que Iván no es Iván Que es el novio de su amiga No, no, no Que vos le hiciste firmar un contrato Para que la enamore No querés, me imagino, ¿no? Que no querés No, no, no No, no, no No, no Entonces vas a hacer lo que yo te digo Sí, voy a colaborar con vos Voy a colaborar con vos ¿Qué tiene que hacer, Boris? Eh, yo tengo que decirle a Juanita que no lo quiera más a Tomás Que lo saque Que se olvide, Tomás Que se olvide, Tomás Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Muy bien, buen pibe Buen pibe Para, papá Por fin un poco de paz Sí, era una locura esa casa ¿Una locura? ¿Eh? Perdoname si te saqué así en las apuradas, pero... No, no, está bien, no se preocupe Si no me sacaba usted, lo sacaba yo Sí Fue tan hermoso Vos sos tan hermosa Sos... Sos divina Sos... Sos imposible Ay, imposible, ¿no? ¿Por qué? Sí Sí, porque yo no merezco estar con una mujer como vos No, no merezco Yo creo que todo el mundo se merece que me pase algo así ¿Vos creés? Aunque yo sea un... Un mentiroso compulsivo Hasta los mentirosos compulsivos Aunque... Podrían curarse, ¿no? Sí 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 Iván ¿Qué? ¿Le puedo hacer una pregunta? La que quieras Pero, por favor, te pido tu tiana ¿Eh? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí Después de... del beso que nos dimos ¿Qué pasa? Digo, ¿no? ¿Qué... ¿Qué va a pasar con nosotros? Vamos a estar todo el tiempo juntos No nos vamos a separar nunca más Vamos a descubrir el mundo Vamos a... ¿Va a ser novios? Sí Sí, vamos a ser novios No nos vamos a separar nunca más, mi amor ¿Sabes por qué? Porque... Yo siento que vos cambiaste mi vida Y me muero Me muero por vos Me muero, Juanita ¿Qué es lo que hago con vos? No entiendo qué es lo que hago con vos Pero, por favor, vos no sabés Yo le puse los puntos a Renzo De una manera Que por el momento No va a molestar más Explícame por qué siempre nos sale todo mal Explícame por qué Nunca uno de los lados ¡Para de invitarme, por favor! ¡Va a hacer algo, entonces! ¿Qué querés que haga? ¿Que mate a mi prima? ¿Que la mate a Juanita? ¿Eso querés que haga? ¿Y por qué no? ¿Eh? No Aunque te cueste creerlo Me acabás de dar una idea genial ¿Celi? No Juanita, estoy acomodando un poco Todo este desastre que quedó ¿Sí? Sí ¿Te ayudo? Se ve que viniste con muchas pilas, ¿no? Mirate, mirate, mirate Mirate, mirate los ojitos Tenés un brisito especial ¡Ay, no! ¿Tanto se nota? Sí Se ve que las cosas entre Ivancito y vos están bien, ¿no? Más que bien Más que bien Está bien, está bien Me ponen muy contento a mí Gracias Ay, no sabés, Renzo Es la primera vez que me siento así, ¿entendés? Estoy tan feliz, tan... No sé, tan enamorada, ¿eh? No sé, no... Tan contenta, siento... Y te lo mereces Te lo mereces, Juanita Ahora te aclaro una cosa Ese tipo te llega a hacer sufrir Te llega a hacer llorar Y se las va a ver conmigo Ajá Se las va a ver conmigo Pará, Renzo No va a pasar nada de eso Y esperemos que no pase nada Pero te estoy aclarando esto por las dudas Te llega a lastimar Y se pudre todo No, eso es un dulce No, de verdad Me estás protegiendo como... Como un verdadero amigo Como un amigo Un amigo Vení Vení ¿Qué? ¿Te puedo confesar algo? Sí, ¿qué? Sos mi único amigo, ¿verdad? Ah, mira qué suerte Sí, atendé, atendé Sí ¿Hola? Ay, Juani Te acabo de ver en la tele Qué beso, nena No lo puedo creer Sí Hubiera preferido Que no sea tan público Pero, bueno Salió así, ¿no? Es lo que hay No, re intenso Re hard Te comió la boca, my darling Fue muy lindo Muy lindo Bueno, vamos a ver Cómo sigue ahora La verdad es que No nos queremos apurar Supongo que no vas a dejarlo escapar Bueno, te tengo que dejar Porque tengo un llamarito en espera Bye, Juani ¿Qué le dijiste? Que los vi Con estos dos ojitos verdes divinos Que te miran, los vi Así que Cuidadito, Tommy Ramiquita, escúchame bien Lo que te voy a decir Yo ya hablamos de este tema Ya lo hablamos Tenés que entender Esto es pura ficción No tiene ningún valor, ¿sabés? Ok Pero para que no se te olvide Yo te voy a enseñar Para distinguir entre un beso De pura ficción Y uno de verdad lindo Perdóname, es importante ¿Hola? ¿Cómo? ¿Pero qué pasa con Sandro? Y está preso ¿Cómo que está preso? Betty, así lo decís ¿Cómo que está preso? ¿Qué hizo? No, no, no Sé qué hizo Alguien hizo una denuncia Pero no sé ni por qué Ni nada No tengo idea por qué Pero que Pero claro Claro Porque como vos estabas en tu mundo Ahí con las mariposas en la panza Y todo eso Seguramente no viste nada Y ahora Mirá No te hagas, Juana Porque al final A vos no te importa nada Nunca nada ¿Cómo que no me importa nada? Betty, ¿qué decís? Fijate lo que decís Porque yo qué sabía Que lo venían a buscar a él Perdoná, perdoná Bueno No, perdóname vos Lo que pasa Lo que pasa es que Me angustia todo esto ¿Me entendés? Tengo miedo de que Mi Sandrito Mi chiquitito Se deprima en la cárcel Porque así como lo ves ¿Viste cómo es? Él Es un sensible Es re sentimental Bueno, no te preocupes ¿Sabés lo que tenemos que hacer? Llamar a un abogado Eso ¡Selina! Chica, ¿me puedo meter? No hace falta abogados Yo tengo algunos Amigos En la seccional Y puedo hablar con ellos Para que los saquen ¿En serio? Está bueno Vamos Vamos ¿Qué esperamos? Ayúdenme Ayúdenme a envolver todo esto Y vamos rápido Vení, ayúdanme Sí Te voy a ayudar ¿Entendés lo que te digo, Sandro? Con ninguna mujer me pasó lo mismo Y mirá que he tenido mujeres en mi vida Bueno, las conocés perfectamente Pero no Fue como una cosa increíble Fue un beso Fue un beso mágico No me podía separar de ella Juanita Me embrujó Fue algo Algo que no se puede explicar No me importaba que estuvieran las cámaras No me importaba que estuviera la gente No me puedo separar de ella No me puedo olvidar de Juanita ¿Me entendés? Sí, te entiendo El que no entiende eso No te das cuenta Las caras que están acá atrás mío Yo con estas remeras del beso acá Estoy con un mollo Estoy entregado Sacame de acá Beso, el beso Es el beso que nos dimos Por eso yo no quiero volver a mi casa No, no quiero Tenés que volver Así que sacarme de acá No, no ¿Cómo hago para volver? ¿Cómo hago? Va a estar Rebeca ¿Y cómo voy a poder acariciarla a ella? De ninguna manera Pero acariciarla un poco No está tan mal Rebeca Acariciarla un poquito No importa Volví a tu casa Dale Tomás No voy a volver a mi casa Me quedo acá entonces Con vos ¿Qué? Lo que escuchaste Me quedo con vos acá Bueno Visitas afuera por favor Ahí está Sí, ya se va señor Visitas afuera Escuché bien esto Y aplaudí ¿Pero qué pasa viejo? Estamos sordos Dije visitas afuera A ver si bajamos un poquito El tonito Lo bajamos tranquilo Porque acá los muchachos Quieren dormir Ya les conté el cuentito De las buenas noches ¿Puede ser? No, no Bajá un poquito el tono Señores policías Ya se va señores policías ¿Ah sí? ¿Quién sos vos? La ley La ley soy Como sigas haciendo esto Adentro Así que sos la ley Mirá Aunque sea la ley A mí no me grita Porque a mí El que me levante la voz Me pone un poquitito tenso ¿Sabés? Me pone nervioso Y sí Definitivamente El beso de Juana Me enloqueció Esta póliza de seguro Es por todos los bienes Muebles e inmuebles Y todo objeto de valor Que obre a nombre De Juan Ivanov Nombre de documento Titititit Está bien Acá adentro está Lo de la herencia ¿No? En todo esto Está contemplado En lo que acabas de escribir Anotá el nombre Dejando expresamente aclarado Que en caso de accidente fatal O muerte súbita De la asegurada El único beneficiario Será titititit Punto sucesis Espera, espera, espera Pongo tu nombre acá No, idiota Una vez que Juana Firma el papel ahí Rellenamos el nombre Ah, así no se da cuenta Así no se da cuenta Lo estás en todo Es que si no estoy en todo Nos hundimos No, es que nos vamos a hundir Sele Si no encontramos a la persona Que haga el accidente Con Juanita, ¿me entendés? Vos vas a hacer el accidente ¿Yo? Si vos sabés que yo le tengo Un miedo terrible A los muertos A la muerte A la mortaja A los cajones A los flores sabés que A los velorios no voy nunca ¿Tú ves que sos un estúpido? No tenés que organizar un velorio Tenés que hacer que Juana Tenga un accidente Estúpido Sandrito, Cablito ¿Estás bien? Mirá, te trajimos unas frazadas Y unas comiditas Para que no pasen Gracias, ese hambre Que tengo acá Aparte Si no les doy de comer A estos me van a matar No, sin ocultar Gracias ¿Y vos qué viniste? ¿A qué viniste? ¿Que sos el granadero? ¿Que sos el atlater de ella? Tranquilito Tranquilito No te conviene meterte conmigo No, no, no No te metas con él Que gracias a él Pudimos hablar con el comisario Y lógico, claro De tanto verle la cara Seguro que si es su amigo Del comisario, ¿no? ¿Por qué verle la cara? Contale, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? Porque fuimos vecinos Yo de chico jugaba la pelota En la vereda Con los hijos del comisario Sí, sí, sí Fueron vecinos Gracias, ¿eh? ¿Sabés lo que dijo el comisario? Dijo que mañana a la mañana Van a ver tus antecedentes Y si estás limpio Salís, Sandro ¿Sí? Estima, te tengo que agradecer ¿Estás limpio, Sandrin? Yo qué sé Me pide, va a estar Sandro Correte un poquito Espérate ya Correte Correte Iván Iván, Iván ¿Qué hace acá? Juanita Juanita, no lo puedo creer Pero te das cuenta que Una vez más Nuestros caminos se cruzan Es el destino ¿Cómo lo puedo creer? No me digas que voy a tener Que hablar por vos también Te tengo que meter en la vida No te preocupes Yo tengo mis propios contactos ¿Qué decíamos? Nada ¿Qué estás haciendo acá, adiós? Ah, no, esta vez no tengo nada que ver Yo de verdad te lo digo Lo que pasa es que mi amigo Necesitaba una compañía Y yo no lo iba a dejar solo Claro ¿No te parece? Sí ¿Tomás Valiente? Vamos, afuera ¿Cómo Tomás Valiente? Hay una nube parecida a su primer amor Y el viento pasa y le gritan la cara Más me he una nube Más vale sola, que mala confianza